Maluma baby Apenas sale el sol y tu te vas corriendo Se que pensas No me importa un carajo Porque se que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Como dice Alright, alright baby Y lo hacemos todo el rap Me hace fue la canción Espero les haya gustado Ven con una moneda Estaría bien Ahora quítalo esa Después de mi Cualquiera Perro si Pero por fiel Si te endeudas en una televisión Cada cuatro años Para ver el mundial Si te pegas un mano a mano Con tu tío Si utilizas la funda de tu celular Como monedero Brian Si la galería de tu celular Parece chongo Brian Si solo puedes vacilarte A las de dieciséis Brian Debe y te olvidarás Pero de lo que hicimos nunca Au Brian A mi teléfono Le hace falta tu número Brian Si en el bus Para anunciar tu parada Le dices Aquí nomás Aquí nomás Aquí nomás Vea Es que no saque eso Si para anunciar tu parada En el bus Al chofer le dices Gracias Brian Vive y deja vivir Gusano Brian Tengo todos los estilos ¿Cuál tú quieres? Brian Si para bañarte Tienes que calentar el agua En la cocina Brian Si para referirte a tu novia Le dices Gerla Brian Decirle el ocho A Ecoavisa Brian Si solo tienes ojos Para tu novia Pero pene para todas Brian Si te gusta combate O calle siete Brian Si te dolió lo que dijeron Dos venezolanas Brian Amigos Pocos Conocidos Muchos Falsos Hasta el infinito Y más allá Brian Si le haces a tu prima Brian Si tienes enmarcada Una foto de tu graduación En la sala Brian Si tienes un arete De las Jordan Brian Si celebras el bautizo De tu hijo Y tu matrimonio Al mismo tiempo Brian Si te haces la línea De la ceja Brian Si eres cafecito Y haces un video Acerca de los Brian Brianception Si después del cumpleaños De tu homie Te llevas la mitad Del cumpleaños Me llevo el cumpleaños Si después del cumpleaños De tu homie Te llevas la mitad Del pastel a tu casa Brian Si te gusta la salsa Choque Brian Si tienes grabado Todo el concierto De Maluma En dos pixeles Brian Si te gusta comer Pizza Con pexi Brian Si siempre tienes que aclarar Que tu nombre es Bayron No Brian Brian Si te pones el chaleco De policía En el asiento Se ve Brian Si tienes una moto tuneada Con un escape ruidoso Para que todos Escuchemos tu pobreza Brian Si para demostrar El amor por tu novia Dañas el mobiliario urbano Brian Si usas los tarros Del café Para guardar el azúcar Brian Si te odian Es porque algo Estás haciendo bien Brian Ale Solo la puntita Brian Si finges que te operaste La nariz Poniéndote un esparadapo Brian Si ves la champions En vivo por facebook Brian Si ves videos De Kike K Brian Que dijiste Si te vas un mes a España Y ya regresas con el acento Brian Oye porque siempre te borran Los videos en facebook Ah me los borran Porque me tienen envidia Envidia Brian Si el sistema de seguridad De tu casa es Dejar todas las luces Prendidas Brian The Mijin Of the Wii Esta amiga es tan puta Que en vez de pedir Duraznos en almibar Pide vergas en almibar Si comes el encebollado Sin cebolla Brian Y aparte maricón Cuando saludas a un Mijin Lo haces de esta manera ¿Qué más buddy? Brian ¿Qué más? Mi day Brian ¿Qué más mi pex? Brian ¿Qué más? Mi broster Brian ¿Qué más mi sow? Brian ¿Qué más mi Profesor? Brian ¿Qué más ñañón? Brian ¿Qué más mi fish? Brian ¿Qué más mi galven? Brian ¿Qué más perrita? Brian Pon la boca amor el sapo Brian Si siempre te escogen de caballero Para las fiestas de 15 años Brian Si con tus amigos Acostumbras a ganarte de la tetita Brian Si te pegas los ceviches de balde Brian El que come callado Come dos veces Brian Vizca barca Brian Si le dices vecino Al vecino ¡Vecino! Brian Si cuando te subes al bus Eres más de este color Que el mismo chofer Brian Si piensas que tienes barba Solo porque te salen tres pelos Si tienes accesorios o ropa De los Bulls O de los Lakers Brian Si en el restaurante Cuando terminas de comer Le pides al mesero Una fundita Para llevarle los huesos Al perro Brian Si le dices tillas En lugar de zapatos Brian Si tienes un pitbull Amarrado y sin vacunas Brian Si te demoras más de una hora y media En llegar al cole Brian Si vas al cine Son los miércoles Brian Si te crees guapo Por comerte a la más puta del curso Brian Si le pones limón a todo Brian Si siempre que ves a un amigo Con chicas Le pides que te las presenten Preséntamelas mi hijo Brian Si tu nombre de Facebook Incluye el nombre del colegio En el que estudiaste Brian Los celulares son como los besos No se piden Se roban Brian Si te haces el corte de Maluma Brian Si tu mejor amigo Se quiere comer a tu ñaña Brian Si entras a la piscina Con camiseta Brian Si le compras el regalo A tu novia En un cincuentazo Brian Si te crees mejor Por tener barba Brian Si vendes teléfonos En páginas de Facebook Brian Piensas que todos Se acercan a tu novia Para quitarte Brian Si te refieres a la policía Como Mi sub Brian Yo no soy el diablo Pero te doy calor Brian Si te crees el negrito De los ojos claros Brian Si YouTube te sugiere Canciones de reggaetón Brian Si tienes una novia linda Pero la engañas Para no perder tus raíces Brian Si luego de comer En lugar de cepillarte los dientes Pides un palillo Brian Si te quedas con el palillo Todo el día Super Brian Si tus sueños se derrumbaron Cuando te lesionaste la rodilla Brian Como no pudieron superarme Les tocó criticarme Brian Brian Si cuando apenas te prestan un carro Te tomas una foto Como si fuera tuyo Brian Si usas tu gorra plana Hasta en la noche Brian Leal Con los leales Brian Pero leal Si vas en tu mozo china Sin casco Brian Si nunca quitas las etiquetas De las gorras planas Brian Si le pides la bendición A tu mamá Para irte de puto Brian Oye men ¿Cómo hago para conquistar Una mujer? A las mujeres Se las enamora con sentimiento Se les conquista con elegancia Y se les hace el amor Con maldad Brian Si te rascas el huevo Y luego te hueles Brian 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 Si tu casa se cae a pedazos Pero tienes un iphone Brian Sin saldo Brian Si vendes teléfonos usados Brian Antes de criticarme Intenta superarme Brian Si tienes zapatos a dadis Mike Brian El rock es cultura LML Brian Si piensas que la vitamina C Ese De cerveza Brian Si para referirte a un bro Le dices maricón Habla maricón Brian Y bueno Eso fue el video Si les haya gustado Este video lo termine aquí En la lluvia Porque que romántico Bueno Aunque no parezca Hace rato estaba lloviendo Pero Ya se me paso el tiempo ya Si ustedes quieren Va a ver una tercera parte Así que Si tienen más cosas de estas Aunque ya use todo lo posible Dejen en los comentarios Y como siempre Yo lo usaré Yo me robaré sus ideas Pártelo con las personas Que se sintieron identificadas Con estas otras 100 señales De que eres el Brian Pártelo si te dio chiste Aparte de ganas De ir a la cancha Como siempre Aquí te dejo mis redes sociales No ya no te voy a dejar Mis redes sociales aquí Te voy a dejar Mis redes sociales aquí En mis pezones Como siempre No olviden seguirme en Instagram Ya no paso nudos Porque bueno Era solo hasta agotar stock Y bueno ya paso de modo un poco Ahora se sortean licuadoras Todos los lunes En mi Instagram Se sortean licuadoras Y un litro de aire También En este video Se inauguro la nueva sección De Mijin of the week Que es una sección Que inventé Bueno en lo personal Lo inventé Para poder estar más cerca De ustedes Y que me puedan dar más Más amor Sí porque es lo que quiero De ustedes Su amor Su verdadero amor ¿Qué más mijo? Y como siempre Compártelo y disfrútalo Que ya saben para qué estoy aquí Para que me disfruten Y para que me den dinero Si es más Lo segundo que lo primero Mejor Si te rascas el huevo Y vuelo Y vuelo Te hueles Dale ¿Ya? Sí, acción Si te rascas el huevo Acción Sí, acción Si te rascas el vuelo El vuelo Rápido Acción Si te rascas el huevo Y luego te hueles